Según información del Centro de Salud del municipio de San Arate, en el departamento de El Progreso, en las últimas semanas se ha observado una baja considerable en las estadísticas de casos de COVID-19 en la población. El doctor Juan Humberto Espina dio a conocer que la vacunación ha contribuido en este descenso de casos. Nosotros a diario hacemos alrededor de 50 o 60 hisopados, de los cuales 3 a 5 casos resultan positivos. Y todos estos casos han sido controlados y se les da seguimiento, se les administra un kit de medicamentos. Y hemos bajado en el número de casos reportados a diario con respecto a fechas anteriores. Hemos tenido una baja con respecto a los casos de defunción. También hemos visto que la población ha tomado en cuenta las indicaciones que se les han dado con respecto al manejo de cadáveres por parte del protocolo del Ministerio de Salud Pública. Sí, realmente hacemos un llamado a toda la población para que acuda a nuestras instalaciones, como también a la Plaza San Antonio, y esté pendiente de nuestras publicaciones para realizar las jornadas de vacunación en las diferentes comunidades, y así reducir el número de casos de esta enfermedad, como también la hospitalización de pacientes, y a la vez también reducir la mortalidad en la población sanarateca. ¡Gracias!